Bueno, sí, efectivamente, en el día de hoy hemos entregado un subsidio a la Escuela Obispo Zapata y Guardapolvo y la Banda para la Jura de la Bandera a la Escuela Juan de Dios Flores. Lo importante es que estos dos establecimientos escolares se han unido y en una localidad importante, el departamento como el Pozo del Gallojo, van a hacer el día 29 el acto de lealtad a la bandera. Creo que eso es digno de destacar, es muy importante. Y bueno, nosotros nos hemos querido dejar pasar por alto, contribuir y ayudar. Es posible que esté presente también ese día, cuando los chicos estén jugando promesa de lealtad a la bandera. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para estar el día 29 en la Escuela Obispo Zapata a partir de las 10 de la mañana, así que bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo. En lo político, con definiciones a nivel nacional, su candidato, el que nos dijo que usted prefería, va a ser el único que va a estar en el frente para la victoria, como Daniel Scioli, con alguien netamente kirchnerista, como es Carlos Zanini, ¿no? Sin duda, creo que la fórmula del chino Zanini que ha conformado conjuntamente con Daniel Scioli, creo que es muy importante para el justicialismo, porque Daniel tiene un proyecto importantísimo y tiene un apoyo de la mayoría de los gobernadores justicialistas, pero también tiene el apoyo de la provincia de Buenos Aires. Pero también es importante que el caso del chino Zanini va a hacer su aporte, porque contiene sectores del kirchnerismo de la primera hora, ¿no? Y que eso es bueno y es muy importante. Así que, sin duda que también nuestro gobernador de la provincia seguramente va a estar en ese armado, en ese trabajo, que es un proyecto que es muy importante para el país. Así que bueno, darle continuidad a este trabajo de Néstor, de Cristina, y por supuesto ahora con Daniel. Bien, como presidente de la Junta, ¿ya se está coordinando alguna visita de Uñac, Marcelo Lima, al departamento? Sí, sin duda que esto se está haciendo en la coordinación en forma conjunta con la fórmula departamental de Mariela Ginetar con Marcelo Vera. Y por supuesto, tratando de también ir alineando la tropa para no solo la visita de Sergio Uñac, Marcelo Lima, sino también para salir a caminar y a trabajar la campaña para estos pasos del 9 de agosto. Bien, ¿hay números? ¿Manejan cómo están? Hay números, creo que estamos bien, pero que hay que mejorar mucho más. Creo que nosotros tenemos que garantizar profundamente el triunfo, y el triunfo va a ir de la mano de estas actitudes que podemos llegar a tener de renunciamiento para que podamos de alguna manera juntarnos todos y ganar bien.